Vamos a ver el mano a mano de Alfonso, intenta hacer el recorte, ya lo hizo y después desde ahí viene el disparo, pasa por un costado pero la primera jugada al menos recorte, el playera número 7, es buen mediocampista por el costado derecho, le entrega al parrita que vean ahí como la pisa y como sale bien, que bárbaro, que pedazo de jugador, se quitó a 3, después pica la pelota bien para Adi Peña, desde ahí viene el impacto y la pelota pasa por encima. Este también muestra velocidad y cuidado con él, ya tiene la pelota de frente, Maximiliano, cuidado con esta pelota, viene el disparo, gol, gol, inmejorable para el Saltillo Fese. Fíjate que desde donde yo estoy no vi el empujón, yo creo que me taparon los jugadores desde esa parte, ustedes están en la parte alta, no sean gachos. Sí, frente a Barrios, viene el 20, viene el cobro, gol, gol, primero de esta segunda parte para la visita, viene el cobro, peina la pelota, cuidado, segundo palo, gol, gol. Juan Muñoz entrega la pelota para Urbina, vamos a ver a Meléndez, echa una buena a Meléndez, allá levanta, viene el remate, gol, gol. Y entre Morán y el guardameta impiden el tercero de Zacatecas, después la pelota queda ahí, a segundo palo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra vez el once! ¡Otra vez Zacatecas! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Christopher Corte! Potroba el reloj, allá la pone lejos, quién salta, uno de blanco, uno de naranja, hay un caballazo, se acabó el partido y ganó Zacatecas. Tres goles a dos, tres puntos valiosísimos, llegaron a 22 unidades, dolorosa derrota para el Saltillo Fese. ¿Cuánto?